Venimos al río, bueno veníamos a correr, nos metimos a un río en Coatepec y ahora estamos atrapados aquí. No me quería mojar mis pies, pero no sabía cómo pisar, entonces ya me tuve que mojar. Vamos a ver si salimos de por aquí porque no se ve. Vamos a tener que regresar. Literal, estamos perdidos, perdidos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Cuando quieres pasar, sí, mojarte los pies, pero te los vas a tener que mojar porque no hay por dónde. Este río siempre lleva mucha agua, pero ahorita por la sequía y todo el tiempo como estamos en los cambios de clima y pues desgraciadamente el calentamiento global es una realidad, pues están así, súper, súper bajitos, apenas y corre agua. Imagínense qué será en unos 10 años si esto permanece. Lo único que lo salvan son estos vellos árboles que están a la orilla y que está, la verdad, hermoso. Somos privilegiados, pero a la vez nos estamos acabando a la orilla y que está, la verdad, hermosa, 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 hermosa. Y para salir de aquí tuvimos que caminar sobre el río un kilómetro y medio aproximadamente y pues sí, logramos salir a la civilización, incluso había familias ahí en el río refrescándose. Y estas son algunas fotos que nos tomamos y ya no grabé más porque la verdad es que me resbalaban las piedras, incluso esta foto es de una resbalada. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.